Si esto se agrava en el tiempo, puede llegar a causar úlceras, inclusive puede llegar a causar cáncer. Las causas son múltiples. Puede ser de manera aguda, como comentaba, puede ser por una bacteria, que es el helicobacter, o por una, digamos, una secuencia continua de malos hábitos, como ingesta de sustancias irritantes, como exceso de alcohol, como el café, como el chocolate, la cocoa, o malos hábitos de no ingerir alimentos, no tener horarios, consumir solamente una vez al día alimentos y el resto del día no. Pueden ser alguna de las causas de la gastritis. La forma más común es el ardor en la boca del estómago. El ardor en la boca del estómago puede ser también una sensación nauseosa después de consumir alimento. Inmediatamente después de consumir alimento, la irritación es tanta que como que hace una especie que quiere causar vómitos. Eso se le llama un reflujo, o siente una acidez que le sube como que hasta la garganta, ¿no? Y los gases, la distensión, la hinchazón del estómago, que es la distensión abdominal, los gases, el sonido, como burbujitas dentro del estómago, que se genera después de consumir alimentos. Una gastritis se puede sanar sin ningún problema. Es una mucosa. La gastritis se define como la irritación de la mucosa gástrica. Si esto se agrava en el tiempo, puede llegar a causar úlceras, lesiones en la pared estomacal e inclusive puede llegar a causar cáncer. Entonces hay que prevenir, ¿no? Hay que prevenir con buenos hábitos de alimentación. Si uno por ahí que se descuidó con la alimentación, con los horarios, por una época de exámenes, por ejemplo, puede retomar luego una alimentación normal, una alimentación con horarios establecidos, que no incluyan pues tampoco el exceso de irritantes.